la vela. Seguimos en panorama, vamos ahora con otras de las tantas campañas en la calle que caracterizan ya nuestro programa, tales como el acoso a las mujeres, el tránsito desbordado o estacionarse en zonas destinadas a personas con discapacidad. Esta vez vamos en busca de esos compatriotas que usan las esquinas, los postes o los puentes de la calle como baño público y que ni siquiera saben que hoy pueden ser objeto de enormes multas. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con el reportaje. ¡No más, no más, no más, no más! ¡Hola! ¡Los Meones atacan otra vez! En Barranco, en vías expresas, sobre todo en el centro histórico, solos o en grupo, el deporte nacional callejero parece ser enjuagar paredes y veredas con antihigiénica seguridad. Usted es un señor, pues, de adulto, ¿no? ¿Qué pasó? Me ganó, me disculpe, me voy a disculpar. Me ganó de mi alma. ¿De qué? Me ganó de mi alma. ¿Por qué no hay baño? ¿Por qué no hay baño? ¿Qué quiere que hable? La emergencia, hermano, cualquiera lo tiene, la próstata, la... Pero si usted tiene un carro, ¿puede llegar a un orinario público? No se puede, hermano, ya llegué hasta acá. ¿Qué cosa es que me llene un pantalón? Hola, señor, buenos días. ¿Ha dejado sucedores en el piso? Sí, estoy con ganas de... Trabajamos campaña. Hacemos campaña para usar el síndrome de seguridad. Hacemos campaña para que los arbolitos estén lindos. Hacemos campaña para que los parques estén. Hacemos campaña de correr. Hacemos campaña para ya erradicar esas personas que tienen esa mala y fea costumbre de orinar en cualquier parte donde se le ocurra. Y como las campañas urbanas están solo en panorama... Tienen que firmar para que orinan, pilen que lo vean ahí. Vuelve el sempiterno Comando Antimeón. Empecemos con el Comando Antimeón. Perfecto, yo me apunto a ese comando. Ah, majestad, chocallete, milla y menos. ¿Qué significa eso? No orinan en la calle. Comando Antimeón. Y así como corre, cree que pudo llegar al... El Comando Antimeón le dirá cuánto vale la multa por regar lima e incursionará para decirle por qué diantres ahora cobran los baños y algunos centros comerciales en contra del usuario ciudadano. Imagínate que en un centro comercial me cobren por ir al baño, voy a pensar tres veces y voy a ir a ese centro comercial porque voy a tener que tener dinero para comprar y también dinero para pagar el baño. Contra los ríos que causan indignación. Un colega de usted me mencionó que en casos ya excepcionales, para no ensuciar la calle, usaba su balonera. Es algo antihigiénico parece. Lo que usted hace acá es higiénico. No, es antihigiénico también. Entonces... Lo que usted hace pues, ¿tú no eres hombre? Revival en Panorama. Los prolegómenos del Comando Antimeón se remontan al 2002. Hay buenos que se orinan en el baño y hay malos que se orinan en la calle. Cuando César Hildebrandt presentó oficialmente al Comando en un Perú de ríos quebradas donde el orinoco era el pan de cada esquina. Todos los restaurantes cobran un centavo. Entonces no hay centavo tampoco. ¿De acuerdo? Porque se puede pagar eso. Lo que presta. Han pasado más de diez larguísimos años. Hablan del milagro peruano. Y hemos mejorado en todo. Bueno, casi en todo. Hola. ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Cómo está? Retírese, retírese. ¿Cómo es que, digamos, decidió miccionar en la calle? ¿Cómo? No entiendo. Porque no hay baño, pero no hay baño. ¿Qué quiere que hable? ¿Y si tenía otras ganas, no importaba? No, no sé que no. Es algo de un ser humano. Es una necesidad. Claro, porque si no, usted va a seguir orinando, pues, ¿no? No sé yo, sino cualquiera. Es igual como usted también. Cuando el cuerpo te pide, te pide, te pide. ¿Donde caiga? Donde caiga, así es. Yo no hago eso en la calle, ¿eh? Ah, bueno. ¿Y dónde lo va a hacer? El baño. ¿Ahí? Que ponga baño y decir, hermano, pues, por sátiles. ¿Qué pasó, cuéntame? Sé que estoy un poquito mal. Como estoy mal, tengo que dedicarme a orinar, porque no hay hortita donde orinar, ¿no? Uno necesita un baño. ¿Usted se dedica a orinar? Claro, justo. Yo me dedico a orinar. Me disculpe, señor. Va a subir la multa contra los meones. ¿Está usted de acuerdo? Claro, señor. Ahora ya fuera de bromas, no le da vergüenza. ¿Ah? ¿Vergüenza de qué? De hacer eso en la calle. ¿Y dónde lo va a hacer? Es desagradable olerlo, es desagradable mirarlo. Eso, es más, si nos vamos más allá, el turismo, ¿no? Muchos turistas dicen, bueno, en Lima he visto, en el centro de Lima, personas mixionando en la calle. Las multas contra los meones no llegan a los 200 soles en el centro. Independencia, en el cono norte, propuso al inicio de la semana poner 1.100 soles de multa para meones reincidentes. Sin embargo, todos sabemos que la multa no es tan solución como aumentar baños públicos en los distritos. Imagínate, han puesto tachitos para limpiar las heces del perro y no pueden poner un baño público. Pero, ¿qué pasa con quienes, con un auto, pueden llegar a cualquier baño público o a cualquier baño, pero que reinciden con la calle como urinario? Mira, Jimmy, mira. Una emergencia, hermano, cualquiera lo tiene, la próstata. Pero si usted tiene un carro, puede llegar a un orinario público. No se puede, hermano, ya llegué hasta acá. ¿Qué cosa es que me viene el pantalón? Las técnicas son variadas para traslapar esa incómoda parte del cuerpo que canaliza aquella mala educación. Está el mecánico, aquel que levante el capot como si hubiera un desperfecto en el motor, pero solo para distraer la atención, pues es un meón. Está el doble puerta, el que abre la puerta de atrás para tener dos cortinas. Y está, ya lo conocimos, el loco chompito, que emula ponerse la chompa, pero que orina con la mano al cinto. ¿Cuál es la característica de todos estos leones? El cinismo y la huida. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos haciendo una encuestita. Comando anti-meón. Y así como corre, cree que pudo llegar al... Señor, buenos días. ¿Ha dejado sucedores? Sí, con ganas de orinar. Pero no puedo correr así, no puedo correr así para llegar al urinario. ¿Perdón? No aguantaba. Hola. Solamente para la... Disculpa, disculpa, disculpa. ¿Va a subir la multa? Un ratito. ¿Va a subir la multa? Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. ¿Tiene la placa? El rey con el lago lo va a hacer decidir. Uno, dos, ultraviolento. ¿Cuánto me cobra de acá al urinario? Mamá la voy a llevar. ¿Y ahora qué pasa? Si los meones son los representantes de la falta de respeto al otro, también es cierto que algunos centros comerciales fomentan la falta de respeto al usuario, cobrando increíblemente por los baños. Y aquí, a esta parte, en Lima, hay centros comerciales que, a mí me parece increíble, cobran el baño. Y no debería ser. ¿Por qué yo tengo que ir a un centro comercial y que me digan dónde está su boleta para ver si ha comprado, para ver si tiene derecho a usar el baño? Si no, por favor, se va a la esquina y mixiona en la pared, ¿no? O si no paga. O si no paga, ¿no? Y algunas veces te dices, pero el centro comercial es un establecimiento abierto al público. ¿Por qué yo tengo que pagar por algo que es abierto al público? Se sentí comercial, lo espanto incluso. A mí me espanta. Panorama ha constatado que algunos centros comerciales, enormes y de primer nivel, cobran por el baño. Aunque suene jano, cobrar por el baño origina rechazo y fomente el uso imprevido de calles y parques como urinarios. Ojalá que por esa ganancia, cobrar por el baño, aquellos centros comerciales paguen impuestos. Ojalá que el meón no lo sea por estos raros cobros. En el experimento callejero, lo único que aplacó el torrente, el vionto y la mala conducta de los meones fue notar que orinaban en las faldas de la cúpula más tradicional de la victoria. A media cuadra de la cúpula pasa esto. Mire cómo salpica el señor. Señor, mire, mire lo que ha dejado. Vea usted la cúpula, es una obra... Pero mire la... Sí, tiene razón, sí. La cúpula es una obra histórica del distrito. Estamos a una cuadra de la municipalidad. Sí, porque en verdad hasta que ya me ganaba, no puedo aguantar. Por eso es lo que lo he hecho. Pero mire lo que ha dejado. Es repulsivo, de verdad. Sí, sí. Sí le puedo decir. En verdad me siento mal. Me siento muy mal. ¿Se cree que pueda limpiar algo? Me lo puede decir, el agua. Al menos algo. No lo vuelve a hacer. No, no, no lo vuelve a hacer. No se hace. Lájaro, disculpe, jefe. Señor, ¿qué va a hacer con la orina que se ha quedado ahí? Traque el agua que tiene para limpiarlo, por favor. Ahí está bien. Recuerda que estamos delante de la iglesia más tradicional de la Victoria. Ya. Tú eres joven, ¿no? Tú sí puedes aguantar. Como. Tú eres muy joven. No estoy aguantando en toda la tarde. Y como no hay baño en la pista. Pero digamos, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 22. ¿Puedes aguantar todo el día? Todo el día, pero no es bueno. Sí, como ustedes sabrán, no es bueno tampoco. ¿Y es bueno orinar en la calle? Yo sé que no es bueno. Es por eso. Como no es tan transitado y nadie. Como nadie viene ya, pues normal, ¿no? Yo sé que estoy haciendo mal. ¿Qué ves? Mi iglesia. No, que me disculpen, que ya es la última vez que lo hago. Mira, yo no soy el único tampoco y... Todos orinemos. Ay, que me disculpen y no lo voy a volver a hacer. ¿Nunca más? Nunca más. ¿Estás de acuerdo con el comando anti-meón? Sí, sí. Increíblemente, algo hizo el milagro. ¿Usted sabe dónde estamos? Claro. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde el templo? ¿Dónde estamos? ¿Será una disculpa? No creo. Ah, señor. Señor, me disculpará porque lo estoy haciendo ya hasta suficientemente. ¿Está pidiendo disculpas al señor? Magníficamente, lógico. Es así. ¿Por orinar? Lógico. Sí, perfecto. Pero como no todos los lugares son la casa de Dios, el comando seguirá vigilando. El comando seguirá vigilando, dice Marco Vázquez. Lo que es cierto también es que en nuestra ciudad no tenemos la cantidad necesaria de baños públicos y muchas veces, tal como se ha visto también en el reportaje, los centros comerciales, los restaurantes se niegan. Pero si se niegan tajantemente a prestar los servicios o también, como hemos visto, terminan cobrando, cosa que no es una práctica que debería de aceptarse así nomás. Ahora de que hay que reeducarnos, claro que hay que reeducarnos en este tema. Hacemos una pausa en el programa, pero no se mueva más adelante una crónica que no se puede perder, una ronda nocturna por las calles limeñas. Ya volvemos. Nuestra noche empieza con una incursión en el mundo de aquellas personas que tienen el suelo como almohada, un cartón como colchón y el cielo como un inmenso techo propio. ¿Qué esperas del futuro? No, no, no. El futuro no.